Inédita reunión del alcalde de Salamanca con los representantes de PP y PSOE para presentar un triple pacto de ciudad. Fernández Mañueco quiere contar con la oposición para articular un programa de gobierno en tres aspectos clave. La austeridad municipal, el impulso del empleo y la reactivación económica y el pacto territorial con los municipios del área metropolitana. Debemos a los ciudadanos un esfuerzo para llegar a acuerdos con medidas eficaces. Y los salmantinos y las salmantinas quieren que sus representantes en la Corporación Municipal, en el Ayuntamiento de Salamanca, que han sido elegidos recientemente de manera libre y democrática en las urnas, unan sus esfuerzos para conseguir un clima de entendimiento entre las dos fuerzas políticas. Los pactos se prepararán ahora a través de comisiones temáticas. Fernando Rodríguez liderará la que abordará la austeridad, Sánchez Guijo la dedicada al empleo y Sánchez de Vega la más novedosa, de impulso al área metropolitana. Yo creo que sí es fundamental y beneficioso, tanto para las ciudades de Salamanca como para los otros ayuntamientos, que haya foros donde podamos dialogar, donde podamos discutir y donde podamos entendernos. En la nueva era de relación institucional, Fernández Mañueco ha garantizado que habrá representantes del PSOE en todas las comisiones y en todos los organismos, entidades y fundaciones municipales.